Hola, buenas de nuevo, aquí seguimos con la expansión romana, en el cuarto capítulo creo que es este, bueno, recuerdo que en el tercer capítulo pues no habíamos hecho gran cosa, más que nada estábamos romanizando las provincias conquistadas para que no se nos subleven y vamos en buen camino. Bueno, Cartago está trayendo tropas hacia sus ex territorios para reconquistarlo y aquí parece que puede atacar Cartago y recuperarla, ya que el ejército libio pues no está dentro, podría aprovechar yo y atacar, pero entonces tendría guerra contra Libia, pero bueno, no me apetece ahora guerra contra Libia, estoy en proceso de romanización de las provincias, y voy a seguir en ello, de momento, de momento, de momento, no tengo muy claro que hacer porque no sé dónde están. ¿Qué deseas de mí? Por ahí está Cartago Nueva, aquí está, vale, lo he encontrado. Swift y silencio como un shadow. Bueno, sería venir hasta aquí y eliminarlo, podría ser. Tengo bastante dinero ahora mismo, necesitaría pues... Subir esto... Subir esto... Tridiremes con misiles... Y tridiremes con escorpiones... Y me gastaría... Tres mil. De momento no me apetece gastarme tres mil. Bueno, vamos a ver... Bueno, en Roma vamos a ver que puedo construir... Que voy a construir un workshop... Que me va a permitir hacer balistas. Vamos a rearmarnos por aquí un poco... Que me va a hacer falta, seguramente... Eh... Bueno, lo de... Subir los ejércitos, como he dicho en los anteriores capítulos, subir el máximo de número de tropas por ejército, lo voy a dejar más adelante, hasta que me haga falta. De momento... No hace falta. Lo puedo hacer en cualquier momento de la campaña. Y... La verdad, no tengo ningún ejército lleno, ni expectativa de llenarlo. O de sobrepasarlo. Todavía no he construido... Pues... La armería esta que me permite construir maquinaria de asedio. No tengo un gran potencial como ejército, todavía. Así que... Me lo guardo. Bueno... Voy a hacer este... Que es... Para tirar aceite en las puertas de los edificios. Con las puertas de la fortaleza, para que las fortalezas tengan aceite cuando no asedian. Vale. ¿Qué deseas de mí? Bueno, si la calidad de los vídeos no está saliendo buena, hay que decirlo. Y entonces intentaré hacer una serie más corta. Y con más calidad. Los vídeos se me están quedando... Pues con el tiempo que tienen. Los estoy intentando dejar sobre un giga, giga y medio... Cada vídeo. Y la verdad es que tarda... Tarda en subirse. Intentaría hacer lo mismo. Pero... Menos tiempo. Más calidad. Y que se quede, pues eso. Sobre un giga y medio. Pero bueno, yo creo que se ve bien. Si no se ve bien, pues que lo digan y... Y a ver qué se puede hacer. Bueno, dejamos de dar vueltas como un estúpido por aquí con la cámara. Pasamos turno. Bueno, vamos a ver aquí los eventos del turno. Un trato ganado por aquí. Militar training. Bien. Vamos a intentar hacer algunos tratos comerciales con alguien. Pero es que parece que todo el mundo me odia. O sea, directamente. Vamos a intentar hacer algunos tratos comerciales con alguien. And burden yourself of diplomacy. Muy bien. Vamos a hacer un pacto de agresión. Y como está... En alto... Les voy a pedir dinero. Pero no quieren dar dinero. Bueno, no tengo dinero. No quieren dar dinero. Bueno, no tengo dinero. No quieren dar dinero. Bueno, no tengo dinero. Ah, no quieren alianzas. Ups. Vamos a ver si hay quien más. Quieren hacer un tratito comercial conmigo. No quiero dar dinero. Si lo conoces a ver los venetos. Tienes el ojo de mi pueblo. No pierdas palabras. Estamos de tu... No te pongas tonto a ver para arriba, eh. ¿Ves? ¿Mi hermana? Mis habilidades son... ...servo a un nuevo mundo. Y ya... ...creo que poco más vamos a construir... ...hasta dentro de una temporada... ...vamos a incrementar ejército... ...y a expandirnos. Ahora tengo que aprender a editar vídeos... ...para... ...pues... ...quitar las cosas... ...así tediosas... ...y poner la acción... ...así dar unas explicaciones... ...no sé... ...hacer un... ...como una campaña de resumen... ...porque 40 minutos aquí... ...viéndome hacer el memo... ...no creo que le guste a mucha gente... ...pero bueno. Yo soy feliz aquí... ...comiéndome mi croissant... ...con mi nesquiz... ...bajándola... ...como si fuera... ...chorro... ...lo tengo para... ...muy bien... ...عةada... ...lo sé... ...la de river! ... Xu! bueno, bueno, bueno los príncipes de aquí, tres príncipes más ya empezamos a tener población positiva en la mayoría del imperio menos en la recién conquistada Karalis bueno, recién, recién tampoco, porque ya había un rato, pero bueno vamos a ver si ahora meto si me pudiera meter a este tiparraco de aquí para allá embarque 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 embarque, embarque, pero si estoy embarque ahí te ahoga, chaval así que embarque cuando llegue a tierra un consejo de aquí, de tu emperador vale, sigo ahí aumentando mi poder tengo el 44% de apoyo o sea, el apoyo nos da influencia en el senado y 220 senadores bueno, decían que tenía al principio la cosa va bien, va bien, va bien a ver un momentito que me coma el croissant vale no puedo construir nada por aquí, nada por allá ya quizá todo completo, vale vale, vale, vale a mi barquito deberían de empezar de ir no 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 ahora para el siguiente turno me podré poner artillería en los barcos y podría hacer un ataque simultáneo en tierra y aire o sea, aire, sí, los barcos voladores tierra y mar bueno, decir que si acaso me veréis jugar poca o ninguna batalla naval porque no me gustan tan mal hechas y ya me puede dar 5 veces más barcos que el otro que yo pierdo así que no me gusta no me gusta perder así que es lo que hay bueno, yo creo que ya hay novel death ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? ¿dónde? ¿quién? décimos junius brutus décimos junius brutus me cago en su puta madre tenía que ser un junio, ¿no? y no hay más, no hay más ah, claro ah, sí que hay eh, julia, cornelia, 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 cornelia me cago en la puta de junia y de cornelia da igual, menos otras casas me cago en la puta de sunde creo que me pude por la puta de suerte y de suerte es que se puede nos queda, delfón no hay más me cago en la puta de suerte Vale, si, sigo teniendo apoyo, pero... coño, venga, promoción, y tú también, ¿no? Solo uno, ¿podrías? Vale. Bueno, 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 que rico, que rico. ¡Pero honor y gloria! El camino todavía se despliega. Vale, ahora reclutaré en el siguiente turno a algunas de estas. Lo que no entiendo es por qué no tengo dinero. ¿Me ha costado dinero el ascenso o qué? Pues vaya. Vaya chufa. Bueno. Pues voy con este ejército. Y me voy a por Cartago, ahí, con dos huevos. ¿Cómo puedo servir? Cartago no va a ser, está poniendo tontita, ¿no? Está poniendo tontita. Me tendría que ir para ya bajarle los humos de dos cachetones, bien dado. Aquí que hay 15, puedo pasarle 5, necesito caballería, caballería, caballería. ¿Tú tienes caballería por aquí? ¿Hola, caballería? No, no tienes caballería. Pues sin caballería, ¿qué te crees que no voy sin caballería, eh? ¿Qué te crees que no? Pues iré, perdón, otro momento. Venga, voy pasando turno. Y seguimos. Ah, no, me dice. No, no pases turno. Que te queda algo por hacer. Skell, Skell. ¿Quién eres tú? Vale, ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me he ausentado un poco, pero nadie lo ha notado ¿A que no? He llegado justo antes de que acabe el turno Jajaja Bah, tonterías mías ¿Qué pasa? ¿No puede levantarse a una mea o qué? Población contrariada No me importa Y alianza forjada entre Esparta y Atena Enemigos acérrimos 1600, sí, pero no me lo voy a gastar ahora Es una honra a Sir Roam ¡Sí! Artillería Quinkerreme con Roma de Onagro Y esto de Artillería Quinkerreme con Batista 500 por aquí, 500 por allí Venga, hay uno de estos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, ahora las puertas se envían Diferencias culturales menos 3 Bien Vale Estoy un poquito empanado Son las 4 y media de la mañana Me cago en la puta Pero no hay dos labardillas del día De los fucking enamorados Y como yo no estoy enamorado Pues juego al romper Que vida más triste Como decía la serie Bueno, pasamos turno Y nos dirigimos Hacia Cartago A darle su merecido Arr Sí, no, si al final se me adelanta Que hijos de puta Coño, ¿qué es? Se me van a morir todos ahora ¿Qué? Pues no lo vi Lo vi Vean Causas naturales Ah, que no se me muere uno Dime que se me mueren todas Ahora Me cago Posthuma escápula Parece un insulto ¿Qué deseas de mí? Bueno, tú, anda, te salvas, ¿verdad que...? ¿Qué deseas de mí? 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 Nada, 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 vale, vale... ¡Estoy listo por ordenes! Por aquí ya voy a hacer una balista... ¡Es una gran y gloriosa cosa que asusta a la balista! ¡Asusta! ¡Muy bien! Por ahora voy a respetar a Siracusa ahí, déjalo que no me moleste... Aunque debería quitarle el territorio para con... Para... Para controlar otra provincia más... Lo haré, lo haré con el tiempo... Le retiraré el pacto de una agresión... Y bueno... Vuelta a Más... ... y voy a ver algo que sale... Y una pausa en lugar... Plus, bueno ¡Arriba, espero! Me Assistantes F一下... ¡Me�'vecarte! ... y Cooperar. ¿Qué deseas de esto? Aumenta de rango, vale Más dos de autoridad, no Están bastante bien estas cosas que implementan aquí En el mod este Esta de puta madre Habla de la conversión cultural, ¿no? Defensa En este momento no quiero ni comida Ni campamento Y aquí tampoco Ni comida ni campamento No 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 ¡Vamos a reclutar! ¡Vamos a reclutar! ¡Anda! He subido... No me acordaba... Incrementado el rango, más 3% de tiros por minuto, y más 8% de daño infligido. Vale, ahora solo me falta reclutarlo. ¡Soldering! ¡Es una buena vida! ¡Es una buena vida! Vale, dos turnos más, y se quedan positivos. Esta ya más 34, y esta más 12. Pues va bien. Si es que tampoco es difícil. Ya no quiero reclutar nada más. Arriba ya tengo algo con lo que defenderme. Ya estamos atacando a lo que queda de Cartago, que por lo que veo, voy a necesitar unos putos reesfuerzos. ... Pero si no, ataco primero a su isla ahí. Ataco a las Baleares primero, como punto estratégico. Se la robo a Cartago Nova. A ver cómo la tiene. Si la tiene grande o la tiene pequeña. Y si la tiene pequeña. Y si la tiene pequeña. Pues se la aplasta. Agua con gas. Agua con gas. Se te quita. Agua con gas. Si señor. Agua con gas. Bienvenido a las islas. Agua con gas. Este es el motivo por el cual. Un habitante de Gran Canaria. No puede abandonar la isla porque muere. O sea, si yo me voy fuera 6 meses me muero. Porque no hay agua con gas. No hay agua con gas. Bueno. Un partizano. Este que hace. Y este de aquí también. Que hace. Aquí todo el mundo sube de rango como la hostia. No. Administración. Militar. ¿Tienes ordenes? ¡Sí! Es un honor servir a Roma. ¿Tienes ordenes? ¡Estos listos para las ordenes! Los ojos y las palabras son tus. Ahora lo que necesita este que es... Administración... Tazada... Puesto... Movimiento de campaña... Propaganda cultural. Venga, más propaganda cultural. Te va a poner fino. Populación... Surplus. No sé lo que es Surplus, pero supongo que es bueno. A ver... Sextaani... ...This faction has been destroyed. The people scattered to the west. Seguimos caminando hacia Cartago, de momento de todas formas veo que esto no está muy claro Así que vamos a intentar, o sea, directo ya, de cabeza ¡Fleet reporting! ¡Fleet reporting! ¡Reporting! ¡Reporting! ¡Your orders! ¡Sí! ¡Por honor y gloria! ¡Your orders! ¡Farming a blockade! ¡Fleet reporting! ¡Nos van a escapar! Muy bien, si me gusta que no te pongas tonto porque te pongo te arrepiento la hostia, colega Te pongo te arrepiento la hostia, te parezco andaluz hablando, ¿eh? ¿A que parezco andaluz hablando? Pues no, no soy andaluz, soy canario No la voy a jugar señores, que por qué, por qué Pues la voy a jugar solo por un motivo, tío, porque hace mucho tiempo ya que desde un par de capítulos que no juego una batalla, pero no debería jugarla, ¿eh? No debería. No debería ser que tampoco... Los voy a aniquilar, ¿sabes? Esperemos vaya, esperemos que los vaya a aniquilar, porque si no voy a ser el fucking ridículo Bueno, bueno... Es imposible hacer el ridículo... Total... De todas formas los barcos ni los usaré... Ahí se quedarán muertos de risa Y los aniquilaré a todos con los belites Seguramente Pero bueno, jugaré esta batalla para dejar algo por lo menos de batalla Y ya lo dejaré... Preparado para atacar... El cartago Y... Cortaré ya... El capítulo Porque... Se hace largo, se hace largo Bueno, realmente no sé cuánto llevo de grabación, pero... Creo que por lo menos media hora ya Bueno... Buen tiempo... Soleado... ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Voy por aquí? ¿Voy por allí? ¿Voy a ir por aquí? Ahí, en la triple fila... Así... ¿Soy un romano de verdad? ¿Usted es el tipo de verdadero? ¿Soy un romano de verdad? ¿Usted es el tipo de verdadero? Pues no, no lo soy. Una caballería la vamos a repartir, una por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Para dar vueltas a ver si tienen algo escondido o lo que sea. Ya empezamos. Ahora saldrán los barcos de por ahí para el coño. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen aquí? No tienen nada. Hay un par de ruedas. No, no. Parece que esto está ahí. Ahora no, parece que esto está ahí. ¡Gracias a ver! ¡Adiós! ¡Victoria para Roma! ¡Roma es madre de nosotros todos! es que duele verlo tío es que duele verlo, mira mira tío, mira tío tío, mira el ojo tío, el ojo, le ha atravesado la cabeza que fuerte es que me duele de verlo mira mira se me duele de verlo vengan de pez amén a la patrón es que les puso amén la patrón hay arroja Es que las han aniquilado en un momento tío, ¿cuántos las han matado? Pero mira, vaya sangría. Ya le queda una carga de legionario. ¡Para! 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 Uno de nuestros equipos usó toda la armadura. ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.